Y se dice yo Mami tu novio no la hace Hasta el disco te tiene toda aburrida Y no me importa lo que pase No te preocupes que tengo todo bajo control Mami dime si tu quieres que me pegue Que te aprendí y te enseñe lo que es calor Ve y avisare que se aleje que conmigo esta mejor Ay dime que tu haria si me pegaria Y me quedaria si yo te llevaria Dime que te haria si todavía Y no sabe pegar con eso Ay dime que tu haria si me pegaria Dime que daria si yo te llevaria Dime que te haria si todavía Y no sabe pegar con eso Sigo esperándote, dímelo baby girl, tiempo te cura y te desborda de alegría. Lo que sabe que eres mía, puedes hacer lo mejor mala mía. Dile que no se pegue, no, 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 que yo ando descontrolado. Y si se enfoca mucho se puede quedar bien, bien pegado. Se está planteando que lo coja suave, porque si anda encuernao, que se eche pa'l lado, se queda pegado. Tu novio no la hace, tremendo mamao, que si quiere resolver yo tengo más poder. Y vaya a mí no me compare aquí, me pone que el sol. Mi y dime que tu haria si me pegaria. Dime que daria si yo te llevaría. Dime que quiera si todavía, que no sabe pegar con eso. Mi y dime que tu haria si me pegaria. Dime que daria si yo te llevaría. Dime que quiera si todavía, que no sabe pegar con eso. Y ese noto en tu mirada todavía Que tú quieres un poco Sé que puedes hacer mejor y mala mía Pero el tipo es un poco Y yo sé que tú quieres calor Conmigo a ti te cambia el humor No te pido que escojas ahora El tiempo dirá quién es mejor Y yo sé que tú quieres calor Conmigo a ti te cambia el humor No te pido que escojas ahora El tiempo dirá quién es mejor Mami no me mola así Hasta la disco te tiene toda aburrida Y no me importa lo que pase No te preocupes que tengo todo bajo control Ay, dime si tú quieres que me pegue Que te apretes y te hacen que es lo que es calor Ve y avisaré que te alejes que conmigo estás mejor Ay, dime que tú harías así todavía Dime que tú harías si yo te llevaría Si me quedaría así todavía Él no sabe bregar con eso Pero en secreto sabe que eres mía Yo súper asombría al pasarle los días Se va a arrepentir cuando se levante un día Cuando se le dé cuenta que perdió lo que tenía Mami no me mola así Mami no me mola así Yo soy Yo soy ¿Qué pasó? Que te dé calor El de la J Haciendo que se coge El de la J El viejo padre, pa' las nenas hermosas de mi prendero, de mi pa' ti, baby. Dale con Flo Niengo.